¡Siguiente! No sabía que trabajaras aquí. Es por la recesión. Hay que ganar dinero en varios empleos. ¿Sabes? Probablemente podrías facilitarnos las cosas a ambos. Si tan solo quisieras aprobarme y ya, así como somos vecinos. ¡Hijo! Estás tocando en la puerta equivocada. Yo tomo mi trabajo muy en serio. Y debo advertirte que soy muy estricto. Si cometes uno, tan solo un pequeñito error, ¡vas a reprobar! ¿No traes un directorio telefónico donde sentarme o qué? Dobla a la izquierda en el próximo cruce. ¿Cómo te fue? ¡Excelente! ¡Fíjate por dónde vas, idiota! ¡Estos parados! ¿Quedaste paralelo a la acera? Ajá. Este examen se califica en una escala de uno a cien. Y considerando la forma en que lo presentaste, ¿qué calificación te darías? ¡Cien! ¿En dónde he oído eso? Aprobado. Examen para conducir. ¡Nada! No te preocupes, abuelo. No te preocupes, abuelo. Busco la ve mitrus. Ah, hoy no pensabas usar tu camioneta, ¿verdad? No, por nada. Abuelos, siempre se preocupan, aun cuando eres mayor. Bien, sigamos con el examen de conducción. ¡Ah, la curva! ¡El bolsón! ¡Estoy aprendiendo! ¡Luz roja! ¡Ire por aquí! ¡Sentido único! ¡Sentido único! Bueno, ya no lasco. ¡Llevo a mi esposa que la amo! ¡Ah, entré justo! Bien, ¿qué tal lo hice? Joven, esa fue la demostración más irresponsable que jamás he visto. Lo habrías hecho mejor conduciendo con los pies. ¿Está bien? Lo intentaré cuando haga el examen otra vez mañana. ¿Y al día siguiente? ¿Y al día siguiente? Aquí tienes tu licencia. Y recuerda el trato. ¡No vengas jamás a mi vecindario! ¡Ay, esto es vergonzoso! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Tranquilízate, güerita! ¡Yo soy muy estricto! ¡Me parece que te conozco! ¿San Vigo? ¿San Bigotes? ¡Ay, te llamaron así por tus bigotes! A mí me pusieron Lola para rimar con Ola. ¡Ay, no! Espera, lo siento. No me pusieron así por las olas, sino por mi abuela. ¡Ay, no! Mi abuela se llama Betty, ¿no, Lola? Espera, ¿hay alguna Ola llamada Betty? ¡Dobla a la derecha y ya! ¿Derecha? ¡San Vigo! Me dieron puntuación perfecta en el examen escrito. Creo que puedo hacer más que doblar a la derecha. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Aprobé? ¡Hola! Sí, aprobé. ¡Ay! Ya sé por qué me has conocido. Es vecino de Vox. Me ha contado mucho de usted y no es su admirador. Insultaron a los bigotes llamando a ese tipo así. ¡Adiós!